El premio que está muy... como tiene muchas, este, entre las rejas y demás, la reja casi no se puede ver adentro y se dice que hay ruinas prehispánicas pero que la biblioteca no ha habido. Y se dice que incluso cuando se construyó la biblioteca es obviamente una rutina. Nosotros todavía estamos esperando para ver todos los vestidos que encontraron entre estas tres pasiones que hubieran que ver en la biblioteca. Hay una parte híbrida encima ¿verdad? Esta sí, la parte dejo acá para acá. De hecho, de lo que yo tampoco sé, se supone que es más seguro hacerlo subterráneo. Y dejadas porque esta parte híbrida, de aquí para acá, casi va a meter al lago. Entonces, a la zona de arriba y el suelo de la costa es más propenso a que se haga. Más pancos. Entonces, yo pensé que todas la iba a ser mejorado. Hay unos costos nuevos también. Que cambian el paso. Carísimos en los subterráneos. Salen más caros que todos. Gracias. Son los gobernadores que han hecho. Preferí esta que ahora mismo. Así que seguro que hay muchas propuestas. Aquí duro que le paso a la barra en aquí. Sí. Pues ya lo que hay aquí. Y es como un poco de arte. Y también hemos hecho la primera vez. ¿Mierden los que se han reciclado un antiguo icono? 2 1 estas neumáticas es un cajado ya no ya no lo fijan si pides un tren neumático ya se sale no es sale carísimo ¿Ya? Gracias.